¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Aquí Efra para el canal trayendo este video tutorial y bueno, el día de hoy vamos a descargar pues esta mega colección de juegos de la Nintendo 64 totalmente compatible para nuestro ordenador. Y bueno, antes de comenzar con el video, muchísimas gracias chicos porque en el canal principal EfraTutos95 ya somos 19.000 suscriptores chicos, en verdad muchísimas gracias por llegar a esta meta. Yo sé que vamos a estar trabajando un poco más en cuanto a las animaciones de After Effects en este canal Funkytooks y también en el canal Art and the Scene, recuerden que ahí estaré subiendo pues material de paga en cuanto a las animaciones de After Effects y bueno, espero que todo lo que hago sea de utilidad para todos ustedes. Y bueno, sin más si quieres saber cómo aprender a descargar e instalar suavemente este pack de videojuegos, quédate porque estás en Funkytooks. Bien chicos, nuevamente muchísimas gracias por esos 19.000 suscriptores. Vamos a descargar el material. Una vez dirigido a Mega, recuerda que te dejo en la descripción del video pues obviamente el enlace para Mega y bueno, una vez descargado y saltando pues obviamente los acortadores, perdón, pero es parte de esto. Inclusive yo puedo comprar material para todos ustedes a partir de estas pequeñas ganancias. Bueno, una vez descargado te va a aparecer una carpeta con esos 5 archivos, también ya está descomprimido y bueno, te va a aparecer esto. También añado unas instrucciones por si no puedes ver el tutorial, inclusive cuando estés grabando o haciendo un tipo de cosas, pues obviamente, ¿no? Y bueno, si quieres compartir este material recuerda dejar de donde obtuviste obviamente este mismo repack y sobre todo pues no tengamos ningún tipo de problema. Así que vamos a ejecutar el setup, vamos a darle a que sí y bueno, se nos abre este asistente de instalación. Como puedes ver es un repack que pude crear con un diseño un poco más minimal. Vamos a darle a siguiente, aquí se nos va a aparecer la configuración de instalación. En esta ocasión pues yo manejo un sistema operativo de 64 bits y se va a instalar en Nintendo N64 Collection Pack. En tal caso de que tú quieras otra ruta de instalación, obviamente das este pequeño cuadrito y buscas tu carpeta que sea de tal grado. Recuerda que si quieres también hacer esto, necesitas crear una carpeta en disco local C. Así que vamos a cancelar. Recomiendo dejar obviamente estas dos opciones. Una es el Direct 9.0 para poder correr cualquier tipo de videojuego y sobre todo pues la opción de crear un icono en el escritorio. Así que vamos a darle a instalar, no va a demorar mucho pero en lo que yo acabo este tipo de proceso de instalación, voy a acelerar el video. Bien chicos, como pueden ver no demoró nada, fueron como unos 30 a 40 segundos. Y sobre todo la compresión es muy buena para hacer un repack de estas magnitudes. Así que vamos a darle a finalizar. Y bueno, tú al principio del video pudiste ver cómo pude correr algunos videojuegos como el Super Mario 64, el Mario Kart. Inclusive tiene muchísimos juegos más, cuáles tú puedes disfrutar y cuáles sean de tu agrado. Y bueno, como puedes ver aquí en el escritorio te apareció pues obviamente el escritorio. Únicamente lo vas a abrir, te va a aparecer obviamente para que selecciones el tipo de room. Y como puedes ver está totalmente en español. Así que vas a archivo, abrir room. Y bueno, por defecto a mí me aparecen todas las rooms de los videojuegos que tengo en esta colección. En tal caso de que no te aparezcan en la primera, tú vas a donde se instaló pues obviamente este mismo repack. O sea, en la carpeta del disco local C, archivos de programa de 64 bits. Y buscas la carpeta que dice Nintendo. Una vez vas a Nintendo 64 Collection Pack y donde dice rooms. Aquí vas a buscar todo el videojuego que tú quieras jugar. Y sobre todo tiene una vasta colección que a mí en lo personal me gustaron. Espero que también sean de tu agrado. Y sobre todo que lo disfrutes. Así que únicamente le das a abrir y sería todo. Una cosa muy importante es que los controles son la A, la S, Z, X y C. Dependiendo del tipo de videojuego que estés jugando. Así que sin más, espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta un próximo video tutorial. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.